¡Hola! Hoy voy a preparar una deliciosa mermelada de fresa casera. Está súper fácil de hacer y lo mejor no se alcanza a imaginar cómo sabe de rica. Es mejor que la que compramos. Los ingredientes que yo voy a utilizar son... Media libra de fresas Un tercio de taza de azúcar Media cucharadita de jugo de limón En una olla vamos a colocar todas las fresas enteras. Yo como ven ya las he limpiado. Le vamos a agregar el jugo de limón y vamos a revolver. También le vamos a agregar el azúcar y nuevamente revolvemos hasta que el azúcar se disuelva completamente. Miren amigos, ya el azúcar se disolvió. Ahora lo vamos a dejar a fuego bajo durante 40 minutos. Miren, ya las fresas empiezan a deshacerse y van empezando a hacer espuma así como ven en el video. Una vez que ya pasaron los 40 minutos, con la ayuda de la cuchara vamos a revolver fuertemente hasta obtener la consistencia que cada uno desee. Si ustedes gustan también la pueden licuar, pero a mi personalmente me gusta así. Así queda la mermelada amigos. Por último ya simplemente envasarla y guardarla donde ustedes quieran. Como ven es una mermelada muy fácil de hacer y está súper rica. Y como ven queda muy fácil de esparcir en los panes, en las galletas, en lo que cada uno desee. Espero les haya gustado la receta, está súper sencilla de hacer y está súper rica. Anímense a prepararla. No olviden darle like si les gustó la receta y compartirla. Dios los bendiga y hasta una próxima receta.